Jesús viene en la nube, su iglesia es levantar Y si tú no te preparas, y aquí te va a quedar Jesús viene en la nube, su iglesia es levantar Y si tú no te preparas, y aquí te va a quedar Jesús viene en la nube, su iglesia es levantar Y si tú no te preparas, y aquí te va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Jesús viene en la nube, su iglesia es levantar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar Mi alma va a quedar, mi alma va a quedar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!